Arriba las manos, las manos, ya, ya, ya Del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que veo, es todo lo que intento Jugar, barrio, bravo, una calle, otra mano, un hospital Abandonado, la oscuridad, mi corazón, yo voy a dar la mano en tu mano Abandonado, la oscuridad, mi corazón, yo voy a dar la mano Señoras y señores, Epsilon desde el Dorado pasó por el escenario del Expo Puerto Rico Tercera edición, Expo Puerto Rico 2016